que Shakira podría estar a punto de vivir su primera aparición por la alfombra roja de la Met Gala. Fue nada más fácil, pero llegar hasta ahí, necesitábamos un vestuario que se pudiese ir transformando poco a poco. Eso fue como lo más desafiante. Una noticia de último minuto ha causado alegría en todos los fans de Shakira, y es que se ha confirmado que la cantante colombiana estará posando en el Met Gala 2023. Es uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, debido a esto, esta noticia ha sorprendido a todos sus fanáticos. Cabe mencionar que esto era de esperarse, porque con el boom de la colombiana en estos últimos meses, era imposible que la cantante no fuera invitada al Met Gala 2023. No obstante Shakira deslumbrará en el Met Gala rindiendo tributo a su carrera exitosa. Además, la famosa cantante colombiana Shakira continúa sorprendiendo y cosechando éxitos, esta vez está lista para brillar en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, el Met Gala. En esta ceremonia acuden destacadas personalidades del mundo artístico, y cada año se lleva a cabo una temática de vestimenta diferente, la presencia de Shakira en el Met Gala es una muestra de su gran relevancia a nivel mundial. Pero eso no es todo, la cantante asistirá vestida por la marca Burberry, de la cual es imagen oficial desde hace unos meses, es importante mencionar que Shakira se encontraba en la lista de artistas que jamás habían asistido al evento, junto con Jennifer Aniston y Angelina Jolie. Sin embargo, este año será diferente, ya que la cantante no tiene la intención de dejar de trabajar, mucho menos en uno de los momentos más icónicos de su carrera. Cabe destacar que, a pesar de los momentos difíciles que vivió el último año, la cantante supo aprovechar la situación y convertir el dolor en éxito para su carrera. No obstante, Shakira sigue cosechando éxitos, y demostrando su gran influencia en el mundo artístico, su presencia en el Met Gala 2023 vestida por Burberry, es un claro ejemplo de su gran relevancia y de su imparable carrera en ascenso. Como es de saber últimamente, Shakira está en su mejor momento, donde todo le luce bien, y así se puede ver en su última canción junto a Karol G, donde luce un vestido azul despampanante y deslumbra con una mirada cautivadora. Pues la colombiana se ve mejor que nunca, y pues ese día ella piensa lucirse, ya que estaría pensando en hacer una presentación con un traje impactante. Desde ya podemos decir que la intérprete de tipos como tú, terminará sorprendiendo a más de uno. Con sus recientes canciones con Bizarrap y Karol G, la cantante ha logrado conquistar al público y seguir consolidándose como una de las artistas más importantes de la industria musical. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.